Estética, bienvenido de nuevo a Cuenta, muy buenos días. Buenos días, Ale, buenos días a todos en casita y aquí en el estudio. Oigan, pues les vengo a contar acerca de los tratamientos o una opción más cuando buscamos hacer algo que ayude a marcar más lo que viene siendo la musculatura. Buscan resultados que sean a corto plazo, la verdad es que nunca van a encontrar algo que les satisfaga al 10. Como bien lo mencionas, ¿no? Una de las tantas que se pueden encontrar ahí en el consultorio. Obviamente la valoración es muy importante. Si este caso en particular no es el más adecuado, hay otros tratamientos. Hay otros tratamientos, perdón, se pueden acompañar de mesoterapia, se puede acompañar de... Ustedes acompañado de nuevo a Cuenta aquí en el Cafecito de la Mañana. Nos vamos en este momento a una pausa y volvemos con más.